De adolescencia, bueno, no me tocó ver así muchos jugadores de mi época, pero lo poco que llegué a ver, Ronaldinho, el poco tiempo que lo llegué a ver, el mejor, para mí. Mi jugador favorito, ahora actual, James, CR7, Cristiano Ronaldo, qué pregunta más difícil, aunque me gustan los dos, me gustan los dos, pero es una pregunta muy difícil, muy difícil, no, esa se la dejo a los dirigentes, el que primero llegue. Sí, se llama Atlético Nacional, es mi equipo favorito, desde pequeño siempre le doy a él y es uno de los, bueno, es el más grande de él. En Europa, el Atlético de Madrid. No sé, siempre es un equipo que, bueno, hay otros que me gustan, pero ese es un equipo que, no sé, siempre entrega todo, todo en cada partido, así que me voy a decir. Sí, pero no me sé el nombre porque es muy difícil, te la puedo poner, pero no me sé el nombre, pero te la voy a mandar por WhatsApp, te la voy a mandar y te va a dar risa. Cinco palabras en árabe, veo que... Oh, esos sí son muy difíciles, porque eso no me lo sé mucho, pero la primera que tú hablas la Tamaya, hay una que se le llama... que es como una, no sé, que trae como carne por dentro. Hawauchi, esa me encanta demasiado, la Hawauchi. Oh, Cuchari, oh, Cuchari no falla, eh. Cuchari, esas tres, Tamaya, esa que, Hawauchi y Cuchari, muy buenas, eh. O sea, se las recomiendo a... a todos los latinos que vengan acá. Lo que más me gusta sobre Egipto es la cultura, cómo te trata la gente de bien, a los lugares por donde vas siempre, bueno, depende, pero a mí, gracias a Dios, la cultura, la gente, me han tratado muy bien y eso es lo que me ha gustado mucho. Wow, manejar. Sí, eso sí no se lo recomiendo a los latinos aquí. Manejar es algo que no me gusta por cómo maneja la gente. No sé lo que me dicen, pero siento que están muy enojados. Sí, fíjate que muchos amigos latinos que ven los partidos de Mocaulún siempre se ríen por eso, porque los narradores siempre están diciendo... Uno, un narrador dice un nombre, después otro que narra otro partido dice otro nombre, pero mi nombre es Luis, Luis, Eduard y Nestroza. Luis, Eduard y Nestroza. Hay unos que dicen Luis Eduardo, otros... Muchos nombres que no concuerdan con mi nombre que es, pero sí, mi nombre es Luis, Eduard y Nestroza. Mira sin ti para mí. Mira a todos y hasta ellos. Mira tanto a mi nombre, la vez que me alegra de oírme en stretch. Mira a todos tenemos que ir.